¡Suscríbete! Y uno se quedó en el mostrador ahí, firme, como pedo de elefante. ¡Qué bono te va! ¡Qué bono te va! ¡Sos guapo! ¡Qué mierda! Agarró y tiró unos tiros ahí en el piso. ¡Ping! ¡Ping! Otro tiro. ¡Boing! ¡Boing! ¡Qué cancha para hacer los ruidos! ¡Boing! Otro tiro. ¡Boing! ¡Boing! Y agarra y le agarra el vaso y dice, te tomo todo el vino ahora. Y te tomo todo el vino y te tiro el vaso a la mierda. ¿Tenés algo que decir ahora? ¿Y qué quiere que le diga, señor? Dice, ayer se me quemó el rancho. Mi hijo se volvió travesti y se fue a trabajar a la zona roja. Y ahora vos te tomaste el veneno, boludo de mierda.